El Galpón es una referencia del excelente teatro latinoamericano y del mundo. En estos 70 años de parte de Casa de Teatro y de todos los artistas dominicanos, quiero entender el abrazo más apretado. Gracias por haber estado ahí, gracias por haber mantenido la excelencia durante tantos años. Larga vida para el Galpón. Felicidades. Gracias por ver el video.